Yo hasta que no le vea las patas a la sota que pueda hablar con la señora, no, no voy a hacer ninguna declaración. ¿Quiere previsto algún encuentro con ella ahora? ¿Y cómo no voy a tener previsto un encuentro? Aunque no quiera, tengo que tener un encuentro, necesariamente. ¿Y para hablar de este tema? Yo no tengo guión para hablar. Ustedes vieron que los discursos míos son todos improvisados. Así que voy a hablar de todo lo que se me ocurra. ¿Qué es lo que se me ocurra?